El proyecto Daniel conmemoró este día de la lucha contra el cáncer haciendo una visita al presidente de la república y la primera dama. Ellos externaron sus problemas como el de trato especializado para el tema de adolescentes con cáncer. Esos jóvenes, como te dije, necesitan un trato diferenciado. El niño tiene la ventaja que no entiende lo que significa la palabra cáncer, pero cuando ya se es un adolescente ya se entiende, ya hay miedos hacia la muerte, ya investigan. Entonces ellos necesitan ser tratados como lo que son. Mi diagnóstico fue un sarcoma de Igui, un cáncer que da a los tejidos blandos de los huesos. Este cáncer, por motivo de este cáncer, yo perdí mi pierna derecha, pero no ha sido motivo para poder seguir sonriendo, para poder seguir luchando contra la vida y también para poder seguir haciendo lo que la gente siempre dice que es imposible para uno. El cáncer es una epidemia mundial. Según la OMS, en el mundo se producen 8.8 millones de muertes por esta causa. Cada año solo en Costa Rica se diagnostican 13 mil personas con cáncer y se espera que en el 2025 esta cifra llegue a los 16 mil costarricenses. Hoy en día el cáncer junto con las enfermedades cardiovasculares constituyen la primer causa de mortalidad de la población general. Pero fundamentalmente el cáncer es la causa que lleva a mortalidad prematura, es decir, en población joven más importante del país. Con esto es un enorme reto desde el punto de vista del ámbito de salud que tiene no solamente la institución sino todo el sector salud y el país en general. El sedentarismo y las dietas a base de preparados de comidas muy altos de contenido graso también predisponen a la aparición de cáncer. Lo otro es que también nos dice que las técnicas de diagnóstico y la cobertura de salud también es mayor y todo esto en conjunto hace que las cifras de incidencia se estén elevando. Según los médicos el 50% de los casos de cáncer se pueden prevenir con estilos de vida saludables y alejarse de los vicios.